¿Cómo está el ánimo? ¡Ah, qué bueno! Bueno, les quiero dar a todos una súper bienvenida a todas las familias, a los amigos, a los compañeros de curso que se han reunido aquí para dar inicio a este gran café no sé. Los artistas que hoy pisarán este escenario han trabajado durante todo este año para mostrar sus grandes talentos, sus avances, dejando atrás sus miedos para hoy sacar la voz. Nada de esto sería posible sin la ayuda y el entusiasmo de nuestro colegio que hoy nos ha brindado. Así que un aplauso para el colegio. Primer participado, mi niña, ven y lavará. Hoy partimos con la más de 51 años. Y para mí después de dejar tu vida de nueve años, ella está en tercero básico y se incorpora este año al taller de canto con un gran y linda personalidad. Le dicen, ¡Emi! El ritmo robótico, un fuerte aplauso para, como decía, siempre decía, ¡Emilia, su, de Aguirre! ¡Adelante! ¡Gracias! Acompáñame, ya será mi mejor Si tú bailas conmigo esta canción Deja si bailar por tu corazón Y podrás sentir Como sueño siempre al primer lugar Solo yo por la acción Si no me no pierdas la señal Deja si me voy en mi lugar Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Suma que te enumo yo contigo Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Suma que te enumo yo contigo No sé la música, entendí todo lo que puse a sexar Es un ritmo de base, sentirás tan feliz Como sueño siempre con el lugar, es todo lobo de a sol Si el camino pierda, se hace nada, desde luego no me voy a olvidar ¡Gracias! 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 No puede pasar a la pasará Si es un latítero nuevo hipó Soy Luna. Soy Luna. Soy Luna. Soy Luna. Soy Luna. Soy Luna. Soy Luna para acá, mi regalona, esta, de mi casa. Loretito empieza de cuarto vaso. Se prepara hace dos años. La conocen por Tito. Y hoy nos trae el gran ritmo de Chayán. A miérdame, Chayán. Con su canción, Madre Tierra. Un beso primero. Vamos, Loretito. buenville tío, es un gran ritmo de Chayán. Para mí es mi amor. Y nos trae el gran ritmo de Chayán. Hola, vamos. Muy bien. A la divina, a la divina Oye, abro tus ojos, vienes que avivar Disfruta las cosas buenas que vienes a la vida Abro tus ojos, vienes que avivar Disfruta las cosas buenas que vienes a la vida Abro tus ojos, vienes que avivar Disfruta las cosas buenas que vienes a la vida Y ya no da amor, la amor, la amor, la amor de mi vida Amor, amor, la amor que ya no da amor Amor, amor, la amor de mi vida me tiene amor Oye, abro tus ojos, días de arriba Disfruta las cosas buenas que viene a la vida Abro tus ojos, días de arriba y, escucha la luchosa suena que viene... baile, baile, baile y, laosa... La próxima canción de María Ignacia se llama Me enamoré, ¿está enamorada? Me enamoré del feo de Augusto Schuster Canto feo Será interpretada por una niña de 10 años Con esas pestañas maravillosas y ojos de miel Este es su primer año en el taller de... Ah, primer año ¿Y cómo ha estado la experiencia? ¿Salvaje? ¿Y la Miss Soledad de Sá? No ¿Y nada los besajes conmigo? Este es su primer año en el taller de canto ¿Estámos, compañeros y sobreros? Me enamoré Todo comenzó en aquel momento Y que en sus miradas se cruzaron Como si se destruyera el amor Y que conociera de lo pasado Nadie soy un amor Nadie soy el momento Llega como un calor Y se activa por el tenso Me enamoré Me enamoré Śpiem ver lastim Notedes ese game No te olvides No te olvides No te olvides de百в过 No te olvides ¿Cómo se hizo Mora a ti? Yes Chiska ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¿Nos dedicamos a la música o nos dedicamos al estudio? Depende, depende de cómo nos vaya Vamos a vestir, suerte ¡Gracias! 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 Hoy voy a interpretar, esperaré, de presuntos implicados. Mmmmm Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna mides del mismo color. Esperaré que adivines mis pensos de amor Y a que en nuestras manos se encuentres calor Y esperaré a que vayas por donde yo voy A que lugar no merezca mi amor divorciado Esperaré a que abrindas de noche a soñar A que de pronto me quieras besar Esperaré que a las manos me quieras tomar Y en tu presencia de amor te encontrarás Y en tu presencia de amor no me quieras sentir Que un día no puedas sin mi amor vivir Esperaré a que sientas tu nostalgia Y a que me quieras que no me sento Vale de ti, tal vez jamás seas solo de mí Mas yo me amo Esperaré 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 Que en las manos me quieras tomar Que en tu recuerdo me quieras poder Siempre llevar Que en mi presencia sea el mundo que quieras sentir Que en mi presencia sea el mundo que químir Que en tu presencia sea el mundo que quiera vivir ¡Gracias! ¿Dónde está la vía? Aquí viene la vía La canción La famosa Limo Risset Irónica La famosa Limo Risset La famosa Limo Risset La famosa Limo Risset ¡Gracias! 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 que no habrá segunda parte me cuesta tanto olvidarte 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 el talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus cofritos yo soy el haz de los corazones que se pasea de tus sensaciones el talismán de tu piel me cuenta que tu montura caerá en las fiendas cuando una noche de amor desesperados traigamos juntos y enredados la alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que Dios no dudó la eternidad vendrá seguro que tuyo es desnudo y el corazón que me basuró yo soy la tierra de tus raíces y el talismán de tu piel lo dice yo soy la tierra de tus raíces lo dice el corazón y el fuego de tu piel yo soy la tierra de tus raíces y el talismán de tu piel lo dice yo soy la tierra de tus raíces a ver qué haces tú el talismán de tu piel me queda que ando descalza de esquina a esquina por cada calle que hay en tus sueños yo soy el mar de todos tus puertos el talismán de tu piel me queda que tu destino caerá en mi puerta cuando una noche de amor desesperados traigamos juntos y enredados la alfombra y el alrededor acabarán desordenados cuando una noche de amor que Dios no dudó como un talismán de tu piel lo dice yo soy la tierra de tus raíces yo soy el corazón y el fuego de tu piel yo soy la tierra de tus raíces yo soy la tierra de tus raíces y el talismán de tu piel lo dice yo soy la tierra de tus raíces yo soy la tierra de tus raíces a ver qué haces tú yo soy la tierra de tus raíces me lo dice el corazón el fuego de tus pies yo soy la tierra de tus raíces y el talismán de tu piel lo dice yo soy la tierra de tus raíces A ver qué es esto, el talísmano que me quiera cuando la noche descalza, el tuyo, el desnudo y el corazón se le da su honor. A ver qué es esto, el talísmano que me quiera cuando la noche descalza, el talísmano que me quiera cuando la noche descalza, el talísmano que me quiera. ¡Gracias! 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 Y los habitantes de la agua van a jugar pronto a tu lado Bajaré a las palmas, déjame ir por el mar, brisa en paz Y si llame a él, no le digas que estoy, y de qué, al cocinador que te lo sé Y si llame a él, no le digas que estoy, y de qué, al cocinador que te lo sé Y si llame a él, no le digas que estoy, y de qué, al cocinador que te lo sé Y si llame a él, no le digas que estoy Debilidad de Saico y compromiso de Javiera Pava En honor a todos los que ya, la Pava ya está en aniversario Así que, soy del escenario ¿znegose? ¿Un, dos? ¡Gracias! 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 Tu destino es como el mío En el canto yo soy vela Quiero mirar el canto yo soy riquito Quienes ganando la venta Nadia no enamorando Quienes ganando lavertida Quienes ganando la cerradura Quienes gananditas El poder deťarán Quienes gananditas Quienes gananditas ¡Gracias! 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 No hay ni modo, no hay un punto exacto, te doy todo, siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo saber quién eres? Me amas oscuras, duermes envuelta y ves. Si no, mi parte insegura, bajo un ralo hostil, si no soy. Mar de fondo, no caeré en la trampa, llámame pronto, a sentir vos bajo el agua. Si algo sedes, calmaré tu histeria, con los dientes, buscaré tus medias. Si no, mi parte insegura, bajo una luna hostil, si no soy. Si no, mi parte insegura, bajo una luna hostil, si no soy. Si no, mi parte insegura, bajo una canción mía, se llama Entre Papeles, es de Libra Interpretación. Entre Papeles y Angustia, me perdí en mi esquina. No me dejó de asistarte, hasta bien en un lado del día. Si estar contigo, concierto, es lo que me salvaría. Robarte el tiempo y el alma, y aferrarme a tu vida. ¡Gracias! 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 Con tradiciones oscuras, se me vuelva a morar. En este instante respiro, me pierdo en la tesura. ¡Gracias! 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 La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. No tengo ganas, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. La cordillera no sorprenda la mañana, milagro ruido y calmo por ser feliz está en mi mano. Lo arroquera la matemática Adelante Las palabras son las me Oh, oh, oh Oh, oh, oh It's just a nameless of you Oh, oh, oh It isn't your sweet conversation That brings this sensation Oh, no It's just the end of you When you're in my arms And I feel you so close to me Oh, my wildest dreams come true I need no supply to tell me If you don't grant me The ride I will pay To hold you ever so dark And to feel in the night The weakness of you It's not the pale moon that excites me That realness ever lights me Oh, no It's just the end of you It isn't your sweet conversation That brings this sensation Oh, no It's just the end of you When you're in my arms And I feel you so close to me Oh, my wildest dreams come true I need no supply to tell me If you don't grant me If you don't grant me The ride To hold you ever so dark And to feel in the night 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 Quiero verte más, quiero verte más, quiero verte más ¡Bravo, Lili! Con manos empapadas, con mirada embobada Con el corazón naciendo, con el cuerpo resistiendo el amor Basta que me des, solo una vez Yo sé que tú también lo quieres Y aunque tengas la otra pendiente Quiero verte más, aunque sea físicamente Quiero verte más, aunque por una vez tenerte Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más, 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 más Venga, tranquila, yo hacía mi vida Antes que llegaras tú A tentarme y no, debió mirarme A ti quiero entregarme, quiero que me quieras De una vez 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 Aunque tengas la otra pendiente Quiero verte más, aunque sea físicamente Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más Quiero verte más Y aunque tengas la otra pendiente Tan solo pa' ver cómo se siente Yo ya quiero verte más 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 ¡Naaaah! 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 Todo bien, ¿es Fernando? He estado durada de hace 8 años Me dijo que le hiciera cortina porque se alejó en la música no me quiso contar por qué, pero después en bambalina me voy a aportar ¡vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Quiero contarte lo que soy a mí y quiero hablarte ahora, ahora. Quiero contarte lo que soy a mí y quiero hablarte de mi herida y ahora. Mil cosas que dudarte y ven de a mí, mil cosas que veras en tu padre. No sé si estás a respirar, solo respirar, muriendo. Hoy es tarde, hoy es campeón. No sé si estás a respirar, solo respirar, solo respirar, solo respirar, solo respirar, solo respirar. No sé si estás a 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 respirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!